No te vuelvas loco otra vez No olvides que el año pasado estábamos en una maldita cárcel, Tony, ¿recuerdas? Tú recuérdalo Yo ya me olvidé Hay que ser feliz con lo que se tiene Tú sé feliz Yo quiero lo que me merezco Ah, sí, ¿qué es lo que te mereces? El mundo, chico Y lo que hay en él Bye-bye 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 Bye-bye